Tengo que caer aquí en Alpha para que... Vale, vale, vale. Tengo Charlie, güey. ¿Deja Corp? No, pero tiene fuego amigo. Es que están haciendo ahí invasión, gente. Ah, clan. Otro clan. Ya se los mamaron ahí. ¿No había espacio? Sí, güey. Vente, vente, vente. Ya voy. El que salga conmigo, que se traiga un bico, por favor. Vete a la verga. Ah, ese rebotó su madre. Para la derecha, para la derecha. Buenas, gracias, güey. Ahí estaba luego, luego. Ahí lo mataron. Ahí lo mataron. Ahí lo mataron. Ahí lo mataron. Ah, maldito estaba aquí abajo. Mataron. A uno, pero están todos ahí. A ver, aquí lo... Dice mucho, te lo dejé bien. Un pernito, güey. Buenas. El tank a tu izquierda está. Dos por atrás. Ok, ya vi. Anda, me asoma aquí a la izquierda. Ah, me mató. Buenas. Ay, güey. No lo dejamos pasar aquí y lo chingamos, güey. No te buscamos. Sale por aquí. A la izquierda. Uy, Lucho. Espérate, espérate, espérate. Está bien tocado ese güey que me mató. Está ahí a la vueltita. Ahí, güey. Ahí, güey. Lo voy a revivir. A ver si hay una granada para joder. Ahí está. Espérate. Está en el coche. Está en el tanque. Está en el tanque de la derecha. Espérate. 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 Hay alguien que salga, que muera, que traiga un beacon. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Cuándo va a ir dentro hasta la bravo? Segundo piso, Juan. Ya se perdió uno para bravo. Uno para bravo. Uno para bravo. Uno para bravo. Estoy para bravo porque viene uno. ¿Por dónde? Por dónde? Aguanta. Aguanta. No le doy a nada, güey. De verga, güey. Mucho barrel, bro. Mucho barrel. Está subiendo uno por ahí, Juan. Está subiendo uno, Juan. Sí, sí. Lo estoy esperando. Uy. ¿Tos lagasos qué? Se quedó entonces en el segundo piso. Déjame subir, güey. Vas, vas, vas. Estoy subiendo. Estoy subiendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estoy calmado. Agua, porque se escucharon pasos aquí abajo, Lucha. Conmigo, por favor. Me lleva uno por el pasillo. Me lleva uno por el pasillo. Ah, güey. En el frente. Sí, se fundó para el pasillo. Voy contigo. No, me paso. Cúbrame. Voy para allá porque va para bravo. Salió otro. Ay, me está dando, me está dando. Me está dando atrás, atrás. Ahí. Se va, se va, se va. No, mami. Se brincó. Para uno se a bravo, eh. Para uno se a bravo, eh. Ya lo vi, güey. Más que... Estoy bien madreado, güey. ¿Estás conmigo, culo? Vale, verga. Ya, mami. Lo tronaron, güey, ya. En cuanto nací aquí. No, está todavía al mes. Va a ser seis, inclusive. Está en el pasillo. Está en nueve. Ahí vienen, ahí vienen. Buenas. ¿Quién está más adelantado? Nadie, güey. Vamos. Uy, no veo. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Ah, puta escopeta. Qué bravo, güey. ¿Ya los eliminaste, Camus? Ya tronaron la escopeta. Te tronaron la escopeta. Tronaron el beacon. Aló, aló. Mira, ahí va uno. Buena, buena, Camus. Creo que vienen del otro lado del pasillo. Sí. Ay, güey, me estoy dando. Escopeta. Cuenta. Espereh. Cuenta. zero lagi. Cuenta. está rafagueando la derecha que escopetero hijo de su puta madre ya estaban allá arriba maldito se pasaron tomaron todo salen hay que regresar a bravo vámonos a la verga bravo ok avánzale ahí se brincó uno corto avánzale avánzale ahí viene otro por ahí mismo ahí mismo hay otro ha entrado a la calencería esa no se que es avívalo a la pinche escopetero estamos muertos estamos muertos nos queda el camus camus si jugamos tenian vicos tenian vicos aquí atrás destruí uno lo destruiste? si capturando charlie voy a agarrar esta madre para chingar no dame la puto de la mia saliste verga no la sabes usar ahora resulta por lo menos uno que vaya adelantándose a B ok voy yo no 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 hay uno de las escaleras del lado izquierdo ya esta parado de frente cuidado ahhh la verga disparo esa madre ahhh mamacuevo con la escopeta si el de la escopeta es rejoto la neta buena gracias que example me pervé tengo una granada agarrar snip a verp de la junta vengo que ¡Mamelo! ¡Tengo que matar de lejos con esa puta arma! ¡Estoy esperando! ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! ¡Hala verga! ¡Revígame ahí atrás! Hico, te hubieras traído de rayos para estar parejos Si el vecino quiere venir, ¿qué quieres querer? Ah, ok ¡Tengo la fuerza! Aquí escucho pasos Si, pero están del otro lado Verga con este escopetero, güey Estamos bravos Abajo, la madre Venga, Kamus, aguanta ¿Dónde? 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 El escopetero es el que más me ha matado, güey? Es el escopetero es el que más me ha matado, güey Te lo va a dejar en alfa que esté bien clavado, güey Está subiendo uno por aquí por el centro, güey ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ese pinta escopetero, güey! ¡Están quitando a Charlie! ¡Ataca a este objetivo! ¡Son un chingo aquí en Charlie, güey! ¡Son un putero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A verga! ¿Quién volaron aquí? ¡Cuánta, cuánta, cuánta! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me equivocé este cla... ¡Ay, güey! ¡Tiene que disparar lucha, creo! ¡Ah, marica! ¡A la derecha! ¡Lucho! ¡No me mató! ¡Ah, no mames, güey! ¡Pinche escopetero de mierda! ¡Ah! ¡Es el que me ha matado las seis veces, güey! ¡Cinco que me ha matado! ¡Es ese, güey! ¡Soldiers! ¡Ataca este objetivo! ¡Ah! 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 ¡Es el que me mataron en A! ¡A la derecha! 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 ¡No! 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 Espérate que lleguen un poquito más, güey! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Adiós! El cuchillo de frente Sonar el vicon Aquí revivieron al frente de mí. Buena, aquí el que revivieron no lo maté, güey. Buena, buena, Lucho. ¿Viene otro? Subió, güey. Buena, cuello. Voy, 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 voy. ¿Qué pedo, Tavo? ¿Qué pedo qué? Aquí como que está uno cazando, se acaba de subir, güey. Ya, me subo contigo por el lado derecho. Cuéntame. Está libre, rápido, rápido. Hay que tomar la base. Ya, pasé. Pero si por la vista. Pues nadie. Estas taquillas son ahí, güey. Oye, estamos casi empatados, eh. Sí, 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 pero estamos empatados. ¿Te das cuenta que acaba de empezar el juego? Sí, no, no. No, no salgamos a... Vamos acá, no, aquí no es bien. Lo mantenemos y ya está. Ahí va. Ah, vete la verga. Necesitamos un beacon. Revivelo, revivelo. Están a la vuelta dos. Aquí está... Guadal, a ver, para más. Además hay que aguantar tantito el B y con eso. En la trinquetera. Ay, creo que se pasaron. Quieren por la izquierda. Está limpio, qué pedo, güey. Necesitamos unos dos adelante, a la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda, ya no hay un montón. Dos por la derecha, dos por la derecha. Esta granada, verga. Bien, bien. Hay otro por aquí. Escucho las bodas que me hagan por aquí. No quiero caer solo. Por el p***o ahí, a j***o. Vierga, me quedé sin balas, güey. No, 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 no. Acá se pasaron, güey. Por la izquierda, vienen por la izquierda. Aguántalo ahí. No veo, no hay un en la izquierda. Ya, ya los mataron. Aquí hay uno, güey. Aquí hay uno, aquí hay uno. Tenga lo difícil, tenga lo difícil. No está por atrás. Aquí van a nacer en el edificio. Qué j***o, nos aventaron tubo, güey. Vámonos a la verga. Tengo otro aquí. Con tubo, los mataron. No tengo para... Güey, me reviviste con parkinson. No, no, no. Uy, perdón, güey, perdón. Es que vi que venía uno por acá y me escondía a recargar, güey. Lucho. Te pedo, me cubres, eh. Gracias. Porque te traigo pura pistola, güey. Ahí hay dos balas de la pistola tampoco, güey. Nada, madre. Pátalo, 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 pátalo. Vamos, ya me dieron munición. Ya están en brava. Sí, están en los elevadores. Por ellos. ¿Clay viene o no? Ay, me dejaron claim por todos lados. Voy a revivir a este vato. Ahí, Kiko. ¿Qué tal? Por aquí, güey, derecho. Ah, yo voy a ir hasta C a ver si... Dale, dale. Yo ya salí en C. Ah, bueno, queda. ¿Qué quieren que vea? Chécate, chécate por el lado izquierdo, sobre todo. Vamos a Charlie, güey. ¿Ya lo chingamos o qué? Yo los tenía entretenidos allá. Ya van por fuera, ahí pueden estar jugados. Ay, por acá, por acá. Por el lado de los cajeros. Ah, c... Mala mía. ¿Lo chingaste perdido? ¿Es un chingado? Sí, ya. No, pues no hay nadie aquí. Ya hubiera llegado. Sí, ya hubiera llegado. Solo del disco en ese, güey. Ahí, güey. Ahí está uno, ahí está uno todavía. Ahí otro, güey. Están ahí clavados en la parte que es como un aparador. Aquí están, güey. Mira, aguanta ahí, cubre, Camus. ¿Estás listo? Voy a agacharla. Dale, dale. Ahí está. Ahí están, luego, luego. Muerto. Buena, güey. Hay otro, güey. Mataste a otro, no mataste a el que me mató a mí. No, el chico. Hay uno que está... Hay tres, de hecho. Torre, Camus, pató. Y lo... Pasaron, pasaron. ¿Estás en Bravo, güey? Locker, 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 Locker. Locker, estoy en Locker, estoy en Locker. Están en Bravo, por el lado derecho. Me mató ahí. Estoy en Locker, salen que salga conmigo. Ahí vienen hijos de su puta madre. Maté a uno. Bueno, por la derecha. Se fue uno derecho hasta las escaleras eléctricas. Sí. Ahí están atrás de los elevadores, güey. Con la mera bandera. Yo la maté. Bueno, hay otro más al fondo, güey. Ah, en los Locker, en los Locker, en los Locker. Pasaron. Ah, verga, güey. Ahí dos. Ahí salgo con... Creo que Lucho está más cerca. Izquierda. Uy. Dale, verga, güey. Lo veo. Ah, este escopetero. Adjectivo Alpha has been neutralized. Here's the first day. Tomen Alpha, tomen Alpha, eh. Tomen Alpha. Tomen Alpha. Escucho. Ah, loco, me cayeron. Me cayeron acá. Agarren Bravo y Alpha. Están en nuestra base. Mataron por ahí, bingo, octavo. Por la derecha va a uno. Van dos. Perdón, chingo la granada. Se ha matado uno. Parece que hay otro. Creo que el otro lo chingo Camus, güey. Sí. Sí, pase, 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 pase. A ver, a ver. Paso ahí, no vas a matar, cabrón. This is the objective. I want you to attack. Avánsale, avánsale. Dale, dale. Estoy aquí en la madera, madera. Agárrense a un lado cada quien. Checa los... ¡Ah! Atrás, 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 atrás. Tras, cuatro. Mastan los cajeros. Ahí viene. Ahí viene otro, güey. Otro me disparó. Otro fue el que me mató, pues. Te dije. Curarme, güey. Estoy curando, espérame. Me dieron, güey. ¿Están tomando Charlie? ¿Por qué? No están los locos, ya vi. Ahí viene, ¿eh? ¿Dónde están los? Yo estoy tomando Charlie. ¿Vienen ahí derecho, Lucho? Derecho a los locos. Vienen el viajero. La madre con las escopetas. Estoy muerto. Ah, ya me chingó el de la... No, no es escopeta. Es un DMR, güey. Bravo, bravo, rápido. ¿Tumaron Charlie? Sí, Andy, ya está. Van hacia Bravo, por el lado derecho. ¿Quién iban por el otro lado? Los locos, güey. Otro, cool. Oh, pendejo, pérate. ¿Dónde está? Aquí me marcó. Está arriba, está arriba. Está arriba, güey. Está arriba. Nomás que estoy esperando recuperarme de la vida. Ah, ya atrás de nosotros. En escalera. Estoy quitando las pinches de estas mamadas. No, las están quitando, cool. Mira. Allá está en el fondo. Muerto. No sé si hay otro, güey. ¿Quieren que salga conmigo? ¿Quieren Charlie? El Vico. El Vico. El Vico es la izquierda. Tómenlo, voy a buscar, Vico. Voy a checar aquí en los locos estos. Ah, checale. Aquí, Camus. Ahí viene el respon, va. Aquí está un cabrón escondido. Yo lo maté. Ok, buena. No, el otro. El que maté yo acá. Ahí viene otro. Ahí al fondo. Mira, va a poner un Bitcoin abajo de Bravo, güey. Oh. Necesitamos recuperar. Aguanta, 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 aguanta. Voy a avanzar por acá. Ahí está dentro del... Ah, a mí no, güey. Atrás tenías uno, perdón, güey. ¿Te maté? No, pero casi, güey. No, ya voy a morir, güey. Voy a gastar por... Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No, ya ves que me da así por la verga. No, vamos a hacer Charlie conmigo porque viene hasta acá. Salgo con... ¿Quién salgo? ¿Quién salgo? Güey, voy con Lucho, güey. Güey, allá va, güey. Me mataron, cabrón. Aguanta, 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 aguanta. Uy, está cayendo todo el Charlie. No, sí, güey. Yo también la cagué, güey. Salí enfrente en vez de atrás, güey. Mamada. Tome en alfa, güey, en hacia Bravo, por atrás. Por de alfa, Bravo. Voy a Bravo, güey. Ay, no alcanza a... Rehíbe. Tienen que capturar, güey. Captura en alfa. Ah, aquí estoy en alfa. Pues se supone que ahí estaban estos, güey. Sí, ya respondí que iba a puncamos. No, vayan a matar, güey. Están matemáticos. Ya estamos en Bravo, estamos en Bravo. No, ya no las están tomando eso. Escaleras, por... Ahí están. La mera bandera. La mera bandera, ahí está el contenedor amarillo. El mazulero es amarillo. Ah, vente a la mano. ¿Cómo no lo mataste, cunti? Lo tenías de espaldas. Le di toda la ráfaga, güey. ¿Viste? ¿Viste, cunti? ¿Me mató? ¿Viste, cunti? Salga del beacon, rápido, rápido, porque no, no me voy a chingar. Protegé del beacon, güey. Ahí viene uno, eh. Buena. Terminado. Este me atravesaste, pero bueno. Es pura arma, güey. No. Ahí los chicos, su puta madre, que no son más. Ahí subiendo uno en dos. Con escopeta, agua. Buena. Hay claymores ahí. Están verga con las escopetas. Ah, putas claymores. Ahí viene otro. Sí. No sabe jugar sin escopetas, el chavo. Tira, fíjate. Tómate al pendejo. Aguacé, ¿ya venía alguien atrás de ti o acá arriba a escuchar los balados? Si respondió alguien aquí atrás. No sé si se ha... Pingadísima madre, aquí están atrás de nosotros. ¿Y se escucha que están cayendo o son ustedes? Mataron arriba. Agua. Ahí le va. Voy, voy, voy. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yo lo maté a uno. Vienen otro pendejo aquí. Vienen más. Sí, nomás que tengo que cuidar que no vengan de abajo. Aquí viene otro. Muerto. Ah, la verga. Oh, loco, no. Ahí pedo. Buena. Voy a Bravo. ¿A ver si escuchas más pasos acá atrás o eres tú? Ah, no, son ustedes. Sí, ahí, ahí. Ya me salí yo, a ver si... Mira, aquí vino uno. Cuarto. Ah, ¿no se murió? Ahí está abajo el escopetero. Ya se puso escopeta otro güey, eh. Ahora sí lo mata, ¿decul? Ahí va, otro güey. Tiro con escopeta. Güey, güey, no mames, güey. Vas arriba, vas arriba, acá vamos. Te cubro. Porque acá se escucha... Ahí ator, ahí otro. Ahí acá, vino otro, vino otro, vino otro. No, me mató. ¿Lo mataste, Camus? Sí, a uno. Ajá. ¿Ese que te mató? ¿Qué pedo? Sí, me mató. A mí está, güey. No han podido tomar cebo. Hola, coño madre pasa, ¿no? Hola, contigo, Kurt. Uy, no veo el pedo aquí. ¡Muchense la verga y viene! Lucho, te necesitan hacer atrás, güey. Mientras estos los entretienen ahí. Claro, usted tenía que haber tomado... Ahí está arriba, uno, ahí está arriba. O sea, ahí está, güey. Es el Kiko y su equipo. Buena, buena. Sí, güey. No veo. Ay, güey. Asomo, güey. No tiras de granada, espérate. Ahí está. Ahí está. Muerto. Ay, le di a Camus, güey. Ah, tranquilo, dale. Ay, me mataron y te reviví ahí en... ¡Mmm! ¡Uy! Ah, güey. Avísame cuando haga revivir. Sí, oca, güey. ¡Vamos! ¡Rapadona! ¡Ellos lo están chingando ya todos! ¡Relé, avántalo! ¡Está bueno! ¡Oh, ya está! ¡El quince, güey! ¡El quince, güey! ¡Toto! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Mata a Camus, eh! ¡Pato! ¡Gara a Rabo y a Carlos Patel! ¡Vamos! Se ha quedado. ¡Fuerra! Escucho los escapetazos. Si los tengo, creo que a la izquierda. Aguantemos B, aguantemos B y no nos movamos. Sí, sí, sí. No, agarren A. No sé qué pasó que estaban allá. Ya están en B del lado de la escalera, del lado derecho. Está maté a uno ahí. Ay, vete, vete. Me acabas de responear conmigo, güey, porque... No escucho, güey. Escucho los bajos, pero no cuando responean. Acá estaba yo, Camus. Buena, güey, buena. Tienen un micón aquí atrás. A ver, corre, 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 corre. ¿La sobreviviste? Pena, güey. Destruí el beacon, pero... Está loco. ¿Quién salgo? ¿Quién salgo? Ah, lo mismo, está dentro. Ascampa es el Escopetero, güey, quem? Si, ese maldito perro El encuerado de otro vato Este pinche stroke de mierda Por los lockers Los levanto a todos ahi Mata a uno Cuida lockers Si ahi estaban lockers El encuerado de los lockers Levantándolo de los pincheos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, bueno No nos mató Ahi vienen, ahi vienen por los operadores Izquierda, izquierda Ah puto escofetero de mierda No vivo He's got enemy personnel Ay, pónganse Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Lucho Buena Dime que vas a poner una puta Clemos Ahí va otro, va otro Atrás de Camus Camus, volteate Camus Vente acá, Camus Buena, buena wey Viene el otro No mames con la escopeta desde ahí Ah, wey ¿Quién salvo? Lucho, wey Estamos atacando los putados Ah Prohibir a este de estar, nada Nada No, la taquilla Por atrás o no te... A la izquierda, a la izquierda Aquí están en el centro, dos, no me habían visto ni yo Espérate, no avances, no avances Bien, había dado, había dado Lucho Lucho Dame bala, dame bala Dame bala Ah, la verga Mateo al... Ah, el 200... Disculpa El pedo ¿A qué verga? ¿A qué le pegué? Epa, se pasaron, se pasaron, se pasaron Se salgo ahí Hubo un tubo ahí en el centro Pinche con vale pa' pura verga En la tiquetera, tiquetera Güey, le estoy dando la verdad ¡Vamos, pinche! Píjense a la verga Están en la tiquetera, wey Pasaron por la izquierda ¿La izquierda loca? No Tengo tres pinches balas nomás, con tres balas Ahí va uno, lo spotié por donde dijo cómo se spotía uno Ahí afuera, ahí está Ahí lo estoy viendo Ya se brincaron Cuál, a otro derecho y a tu izquierda cuál Te fue a la derecha, te fue a la derecha Te fue a la derecha Ahí, ahí, ahí Tienen por acá atrás otra vez Por el lado de los bloques En la tiquetera, en el centro, en el centro En la tiquetera Va chingarte los bloques y creo que hay otro Te escucho, wey Te escucho, wey Cuérdate Llegaron a Bravo Dentro Mata los siete nada más, wey Mata los seis y ya, wey Veniríamos Con el derecho Tiro al blanco Tiro al blanco Sí, muy bien, muy bien No, el 25.40 ¿Por qué no estás en equipo? No, no está en condiciones Wey llevo años sin jugar esta madre Ya ves No, le abro a los copiateros Está bien